¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Yo, bien Bueno, como ya vieron en el título del video, hoy les voy a traer una receta espectacular Pero antes me van a acompañar un poco a trabajar, que tengo que entregar unos productos Volver, tengo que ir al coto, tengo que hacer muchas cosas Así que bueno, ustedes van a estar acompañando Empecemos No, voy a agarrar mi aguita Chau Pip, nos vemos Chau, ya nos vemos en la tarde Tipo 5 vengo Dale Ah, no saben lo que pasó hoy Hoy cuando veníamos del gimnasio, justo veníamos subiendo al ascensor Y justo estaba por llegar, abrir la puerta y se cortó la luz Y nos quedamos encerrados como 5 minutos Y bueno, la chance empezó a desesperar Decí que vinieron a abrirnos, pues si no ¡Fa! Sí, me cae calor Ah, fue una experiencia horrible ¿Qué calor que hace? Acá el termómetro me marca a 40 grados Bueno, tengo que ir a entregar estos dos equipos Acá tengo un Moto E 22 Esto es un Moto E 32 Para mí se nota igual No sé que cambia, pero para mí se nota igual Me estuvieron preguntando si tenía una página donde vendo electrodomésticos o algo Y la verdad que no, no tengo porque es un bardo Si me da una cuenta en Instagram tengo que contestar 3 millones de mensajes Tengo que publicar, tengo que hacer una banda de cosas Y soy medio vago Prefiero manejarme de esta manera que ya tengo mi clientela cerrada y que estoy tranquilo y vender así Nada más por eso Capaz en un futuro sí, pero por el momento no tengo ganas de abrirme una página y nada de eso ¿Qué le iba a decir? Ah, la semana que viene se cumplen dos meses de que arranqué en YouTube Ya con este video que voy a subir ahora creo que es el número 13 13 o 14 Lo más loco que ya no tengo ideas Ya no sé qué filmar El otro día que filmé de 24 horas me re gustó, estuvo re divertido Así que seguramente se van a venir más videos de ese estilo Si no, no sé, digámonos ustedes, ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Ah, gracias por suscribirse, che Llegamos a los 13.000 suscriptores Qué locura, ¿no? Ni yo me tenía fe, dije bueno voy a arrancar Los videos los van a ver la Yanji Mi vieja Y mi viejo, nadie más Pero acá estamos 13.000 somos ya Qué loco Bueno, mágicamente ya estoy en mi casa Y ahora lo que tengo que ir a hacer es hacer las compras ¿Por qué camino mientras hablo? No sé, ni idea No puedo estar quieto A ver qué me hace falta, che Me deja la gradera que hay Hay un fantasma acá adentro, no hay nada Bueno, prácticamente falta todo Ustedes sí que la pasan bien, ¿eh? Au, au No hacen nada en todo el día Duermen, comen Y encima rajuñen Y muerden ¿Qué estás pidiendo? ¿Te traigas algo? Bueno, este portavilla te traigo Bueno, allá estoy yo Me pongo la chancleta y chau Si con el calor que hace Ni un pedo Me pongo la zapatilla ¿Cómo está mi chancleta? ¿Está por acá? Buah, no está Siempre desaparece ¿Ahí está mi chancleta? Sí, abajo se llamo El otro día estaba buscando mi chancleta Por toda la casa Por toda la casa la busqué ¿Quién la tenía? Puesta en el baño Ah, bueno ¿Ya me hacían otras cosas de la escuela? Amo, me encanta No, qué triste Yo cuando iba a la escuela Y vi estas cosas Yo me ponía triste Porque decía No, tengo que empezar las clases Bueno, acá no vamos a llevar nada Esto no, 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 no Nada Fiambritos tampoco Nada Lo que se iba a llevar A esta parte del sector fiambrero Solamente es el queso rallado Che, están baratas las leches, ¿no? Me llevo un paquete Porque esto me dura Un día Ah, mierda Bueno, le voy a hacer un tag del chango Esta sería la parte Fruta tropical Y por el momento Va todo verdura Todo, todo verdura Recién los lácteos van acá Bueno, y así va quedando Un cuarto de chango Bueno, este es mi sector favorito Del supermercado Las carnes El chabón es de la red adulto, ¿no? Pero bueno, me encantan Si es por mí, llevo todo Bueno, como verán Ya estoy en mi casa Y les voy a mostrar La compra feed que hice Bueno, voy a empezar por acá Traje esta leche Que está enzarpada En proteína Atún que no puede faltar Carne Que había La carne que había Era nefasta Así que tengo que ir a la carnicería A buscar más cortes Lo único que no es fit acá Es la Coca-Cola Pero bueno Y la cremita esta Después lo demás Va bien La leche de almendra Palmacha Esto en realidad va con esto La Yange va a hacer una torta Para su cumpleaños Frutillas Esta es un día Que siempre que compro en Cotto Salen espectacular Una piña Banana Bueno, un arroz Traje en esto Unos bolos que estaban en oferta Toda esta bolsita Para separar la comida Bueno, papel higiénico Y como se puede ver Bastante fruta Fruta y verduras Indispensables Esto es lo que más huele a dar ¿Qué les parece? Así se vería Y bueno, ahora para cenar Mi señora va a hacer Unas pizzas zarpadas En proteína Porque le va a poner Una lata de caballa Bueno, así quedó La pizza con caballa Tiene una pinta Y yo tengo un hambre Vamos a ver qué onda con ella Bueno, voy a hacer la degustación ¿Qué te parece? Dale ¿Dentro? Dale, cóndate Que rico ¿Sabes lo que me gusta? Que es un sabor sutil No es cien de espeso Ni pesado La caballa Por ser pescado Así que bueno Mira cómo es esta pizza Tranquilo Mientras ustedes me ven El otro día estaba en TikTok Mirando, mirando recetas Me crucé con esta Berenjena de escabeche Que me volví loco Y me acordé que me encantaban Así que bueno Voy a estar haciendo por primera vez Berenjena de escabeche Y ustedes van a estar acompañando Así que empecemos de una Bueno, primero que nada Vamos a necesitar Una tablita Ya tengo todo preparado Y acá las berenjenas En la receta decía que Primero tengo que pelarlas ¿Debería comprarme un pelador De verduras? Yo creo que sí, ¿no? Pasa que me acostumbré tanto A usar el cuchillo Y no sé si los pelo tan mal Así me queda bien Con el pelapapa queda mejor, creo Pero con el cuchillo Me rescato bastante Bueno, una vez que tengo todas cortadas Que las corté más o menos Que me quedaron un poquito de cascarita Pero no pasa nada No me voy a morir porque Porque tengo un poquito de eso Tengo que cortarlas Más o menos Este grosor Sería un dedo Yo no sé por qué No me compro un cuchillo como la gente Porque este cuchillo Lo que reniego, por favor Debería comprarme un cuchillo Y un afilado Bueno, las que voy cortando Las voy poniendo acá El otro día Por comer berenjenas del escabeche Me compré unas que vienen hechas Qué fea que era Eran horribles Era de todo Menos una berenjena Por eso, bueno Vi este TikTok Y dije Lo voy a hacer Porque me encanta Yo siempre las acompaño Cuando vos miras esas Si las pongo al sanguchito O cuando como A un churrasco Le pongo ahí arriba Queda de 10 Bueno, una vez que tengo Todas cortadas Lo que tengo que hacer es Pasarlas a este recipiente Tengo que apilarlas Y poniendo un poquito de sal Para que se vayan deshidratando Así con todas las capas ¿Me estoy poniendo bien de sal? O me va a quedar muy salado Supuestamente esto es para que Se les salga todo el amargor Si llega a salir esta receta Olvidate que la voy a hacer siempre Una vez que están todas apiladas Lo que voy a hacer Es poner un plato arriba Así hace un poquito de peso Y esto más o menos en 3 horas Ya tienen que estar tiernizadas Así que vamos a dejarlo un tiempo Y después volvemos Bueno, ya pasaron 3 horas y media Desde que puse la sal en la berenjena Y así quedó Se deshidrataron bastante Y ahí salió toda el agua esa Y lo que tengo que hacer ahora Es enjuagarlas Para sacarle todo el excedente Que tiene de sal Bueno, una vez que ya las enjuagué Lo que voy a hacer ahora Es una olla a calentar Y ya tengo el agua hirviendo Acá el truquito es Ponerle vinagre Que no sepa que carajo sería Pero la receta decía eso Y lo que tengo que hacer ahora Es darle una cocción mínima Más o menos unos 8 minutos A ver si no me quemo No me quemé Bueno, ya pasaron 10 minutos De que lo puse Ya está para sacar Así que lo voy a colar Y vamos al siguiente paso Bueno, una vez que tengo Las berenjenas ya coladas Lo que le voy a poner Es un poquito de ají molido Un poquito bastante Le voy a poner que pique Un poquito de orégano Y también le voy a agregar Un poco de pimienta en grano Bueno, ahora lo que voy a ir haciendo Es meter las berenjenas acá adentro Tuqui 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 Acá previamente Corté unos ajos Por la mitad Y tengo que ir poniendo Un ajo Y una hoja de taurel Mientras tanto Vamos rellenando con aceite Y así con todas Y así me quedó Mi frasco de berenjena Fá Parece un poema Ahora lo que voy a hacer Va a ser Taparlo Y ya para mañana Ya va a estar Tengo que dejarlo una noche En la heladera Así que bueno Lo voy a guardar Y mañana la vamos a estar probando Al día siguiente Bueno, llegó el momento esperado De probar esta maravilla Después de dejarla toda la noche En la heladera Uh, el olor Espectacular Bueno, vamos a hacer la prueba De El control de calidad de esto A ver Mira Mira lo que es eso Esto es una maravilla Ayer me sobró un poquito De milanesa que hice De carne Y ya que está Vamos a hacer la prueba Con la milanesa Para más placer Ahí, a ver Sanguchito Ah, un limón Siempre tengo un limón encima Tiene que Ahora sí Ay, sanguchito Mmm Qué cosa hermosa Por favor Si pueden hacer esta receta Síganla Que quedó De 10 Si les gustó el video Déjenmelo saber Déjenme su comentario Un like Y suscríbanse Que es muy importante Y nada Nosotros nos vemos En el próximo video Chau Mmm 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 ¡Gracias!